Me da una mezcla de sensaciones, Gisela y Matías, y es cierto. Y más cuando les cuente los detalles de esto. Vamos a empezar. Primero le tengo que agradecer profundamente a Gabriel Moschetti, que es el jefe de la policía departamental del departamento de Tupungato, porque nos brindó toda la información de manera inmediata y nos está contando cómo están trabajando y realmente lo están haciendo muy bien. Resulta que en la madrugada de este jueves, 3 de la madrugada, es decir, ayer, se detecta una fiesta clandestina en el departamento de Tupungato, para ser precisos, en el carril Zapata, intersección con el callejón Pizarro. ¿Saben qué festejaban? El cumpleaños número 70 del dueño de casa, es decir, altamente riesgosa la situación para el señor. Encima de la persona, claro, considerando el grupo de riesgo. Exacto. El cumpleañero ya de entrada es una persona de riesgo. Con 70 años cumplía el dueño de casa, había invitado a toda la familia, incluidos algunos familiares del departamento de Tupungato, decía, pero había gente de Tupungato. En total fueron 21 personas imputadas. La cosa fue así, 3 de la mañana reciben un llamado a la policía, se acerca el móvil policial, apenas ven el móvil de la policía, algunos intentan escaparse, imaginate, los primeros que fueron aprendidos fueron justamente esos, los que se intentaban escapar, que fueron 9. Los llevaron a la comisaría, se pide una orden de allanamiento, vuelven a la casa y ahí se encontraron con la fiesta. Una fiesta de cumpleaños todo trapo, en la cual participaba, y presten atención a lo que les voy a comentar, participaba un comerciante de la zona, de mucho poder, según me comentan, no puedo decir el nombre por cuestiones lógicas, pero la esposa de este señor, también estaba en el lugar, era la directora de desarrollo social en el gobierno anterior, es decir, durante la intendencia de Joaquín Rodríguez. Imagínense una funcionaria directora de desarrollo social y salud, si no tiene conocimiento sobre el tema. Bueno, la señora también estaba en el lugar, y estaba el hijo de la señora, y los demás familiares. Y también se encontraba un joven que es parte del área de cultura del departamento de Tunuyán, es decir, que estamos hablando de un trabajador del municipio de Tunuyán, que también se encontraba en esta fiesta clandestina. Por cuestiones que ustedes saben, nosotros hemos tratado de mantener en el anonimato los nombres de las personas que han participado en las fiestas, por posibles después represalias o scratches, etc. Pero con estos datos que les estoy contando, yo creo que son más que conocidos y más en estos departamentos del Valle de Ufo. Reitero, se encontraba este joven, porque es un joven, del área de cultura del municipio de Tunuyán en la fiesta, más el matrimonio de este señor comerciante, la señora exfuncionaria, directora de Desarrollo Social del gobierno anterior, y toda la parentela. En total, 21 imputados por participar del cumpleaños del señor de 70 años. ¿Y qué pasó? Bueno, 19 fueron aprendidos, estuvieron detenidos hasta ayer a la tarde. El matrimonio dueño de casa fue imputado también, no fue aprendido, pero tendrá que ir a dar declaraciones, y cierro con este datito que es off the look, que sería que dos de ellos ya eran reincidentes. Imagínense, ya habían sido imputados en otra ocasión por haber también participado o haber no cumplido con el artículo 205 que tiene que ver con este decreto de salubridad. Es decir, que encima tuvieron que pagar una multa de 10.000 pesos por ser reincidentes. ¿Qué les parece? Sí, tiene que ser duro caerle con todo el peso de la ley y que esto se sepa, que le cayeron con lo que le correspondía, porque si no, pues, anda a saber en qué termina. Más que por ahí los datos que se entrega, que son de, si era de acá, si era de allá, después se presta para esos cruces tuiteros de políticos que son lamentables, porque empiezan a decir que uno de un municipio de tal color, otro de otro color. Creo que hay que caerle con todo el peso, y eso se tiene que saber. Que el día de mañana, bueno, fue preso tantos días, le corresponde una multa económica de tantos días. Ni de dónde sea, ni de qué color político. Eso es lo de menos. Pero el tema es el ciudadano que infringió la ley. Es eso. Lo importante es esto. A ver, uno puede hablar de ignorancia, ¿no? Bueno, se juntaron porque no sabían. Pero si yo les estoy mencionando estos datos, tiene que ver con que hay gente que estaba altamente informada. A eso me refiero. Por supuesto. Por supuesto, eso es lo que uno también repara, no importa de qué color. Pero si decís, sos funcionario, sabés de lo que se está haciendo, sabés de lo que se está trabajando, el esfuerzo que se está poniendo para evitar que coronavirus llegue. Por ejemplo, Tupungato, recién lo decía Marisol, un solo caso. O sea, y una reunión de esta puede llegar a cambiar absolutamente la realidad de Tupungato, que vienen controlándolo, pero con inconscientes e irresponsables, puede pasar lo que sucedió en toda la provincia, en distintos departamentos con estas fiestas clandestinas. Aparte, si le querés poner un nivel social, la mayoría de los infractores es medio alto. Claro. La mayoría. Encima. Eso te iba a decir, que a veces se asocia la ignorancia con la gente menos pudiente, ¿no? Y yo creo que es al revés porque te estoy mencionando a un montón de gente y lo hice con toda la intención, que está altamente informada. Totalmente. Y te estoy hablando de dos reincidentes. Es decir, si ya te aprendieron y te imputaron, ahora encima lo volvés a hacer, tenés que pagar multa. ¿Qué vas a esperar? Señores, 70 años de cumpleaños. Señor, feliz cumpleaños. Que lo festeje. Ojalá muchísimos años más. Pero una fiesta con 21 personas en esta época es una locura. Absolutamente. Que tengan un hermoso día, chicos. Gracias. Gracias.